Música Y arde la puerta real Música Que mal y bien está A tu serás tan grande que yo te veo Grande que no puedo Música Que mal y bien está A tu serás tan grande que yo te veo Yo te veo Grande que no puedo Música 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 que Dios te va a mandar un castigo grande y hasta que tú te lo mereces y tú me vienes a mi culpa y tú me vienes a mi culpa y yo no sé que no me quieras en vez de por Dios yo me hará que esté conmigo y no me cante ¡Ale!